Unos 16 comercios del centro de Arracife han amanecido este miércoles con este cartel colgado en las puertas de sus establecimientos bajo el lema Impulsa Nuestro Comercio. Una iniciativa en el que los comerciantes solicitan a la alcaldesa de Arracife, Eva de Anta, que dinamice el comercio capitalino, ya que consideran que está debilitado desde hace varios años. Además, los comerciantes solicitan al grupo de gobierno que realicen actividades o iluminen la zona, ya que nos encontramos en época navideña. Al final somos 16, 17, no sé ahora exactamente la cantidad de comerciantes que somos. Y nada, pues la propuesta más bien es porque, ¿sabes? La alcaldesa parece que todo está perfecto, que los comerciantes estamos contentos. Y con esto queremos demostrarle que es mentira, que no siga mintiendo al ciudadano porque los comerciantes nos sentimos abandonados. Nos hace dinamización, no nos tienen en cuenta para nada, luces de Navidad no tenemos. Esto nos está yendo a pique. Encontramos que en un conjunto hace falta muchísimas cosas. O sea, no es un punto en concreto que digamos, si arreglamos esto va a funcionar. Pero sí que hay un conjunto de cosas como alumbrados, aparcamientos, actividades. Nos encontramos que estamos en Navidad, no hemos tenido ninguna actividad, no hemos tenido ninguna promoción para la campaña de Navidades. Y cositas que a lo mejor son pequeños detalles que pueden hacer que vaya bien la campaña navideña o no. Que se preocupe más por nosotros, por el movimiento de aquí, que ya ve las calles que muchos días están peladas. Y no le interesa tampoco, yo creo al menos personalmente, que no le interesa que se mueva esto. Ahora esperan que con esta iniciativa la alcaldesa Recife les dé una respuesta lo antes posible para que el comercio capitalino pueda salir adelante.